Muy buenas a todos, estamos aquí donde lo dejamos, en el Assassin's Creed Unity Haciendo misiones, más que nada Perdonad mi voz, pero me duele la garganta Y bueno, vamos a seguir con las misiones No, que me va a costar llegar, eh, porque parece estar lejos Vamos a ver, vamos a esquivar a todo el mundo Sí, se supone que soy una persona que corre, pero yo sigo aquí O sea, que corre por los tejados, porque sigo aquí andando por la calle Jujito, acabo de ver un pedazo de fallo de textura increíble Vale, me subo para arriba porque terminó antes A ver Vamos, ahí ya me habría dejado los tubillos A ver, por aquí no hay nadie Pues me subo un momento A ver, por aquí Nada, por aquí no se puede Por aquí Vamos Quiero intentar hacer la... Esto, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado La atalaya La quiero intentar hacer para así Para así conscribir un poco más de mapa Como puede subir tan verticalmente No, no se puede Mola. Está muy bien recreado todo. A ver cómo me tiro ahora. Aquí. Muy bien. Y encima he conseguido un transporte rápido. Voy a pasar a rodar la alarma y me voy a poner a jugar la misión. Bueno. Ya se supone que he subido el segundo capítulo o estará en ello. Y bueno, lo habré subido ya. Tengo que poner la dirección. Sería muy bien. Así que espero que os esté gustando la serie. Y para que os acordéis estamos buscando a los asesinos. Porque nos contó un tío en la cárcel que somos un hijo de un asesino famoso. Por decirlo así. Vale. No se preocupen. Osted es que yo ando por los tapices y todo. Tela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no me tiraría sin saber que hay algo debajo Pero bueno Estamos hablando de Arno Entonces, pues él se tiraría Es tan rebelde Que se tiraría Bueno Mola Sí que has tardado, mendrugo ¿Qué es este sitio? Un santuario Un santuario Donde aprendemos y nos preparamos Lejos de los ojos del enemigo ¿No acabamos de huir de una mazmorra? No es una mazmorra Es un centro neuralgico Desde estos túneles podemos llegar a cualquier parte de la ciudad Sin que nos vean Lo vemos y oímos todo ¿En serio? La visibilidad parece un problema ¿No preferirías algún lugar con vistas? Este sitio nos ha sido muy útil durante 600 años Me entrubo ¿Y cuánto tiempo llevas ahí esperándome en la oscuridad? No mucho Guillaume te vio desde el campanario Qué pena que no se ven los tapices ni los cuadros Bueno Tu entrada Espectacular ¿Te burlas de mí? No, no ¿En serio? Muy teatral Cállate Es aquí El candidato se aproximará Los maestros Así que El hijo de Charles Dorian regresa aquí Belek dijo que no vendrías ¿Por qué lo hiciste? Me he cansado de huir de mis errores Me siede la ser Mi padre Quiero redimirme La muerte del gran maestre de la ser Te pesa ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente es culpa mía Muy bien Desde la oscuridad saliste a la luz Desde la luz Volverás a la oscuridad ¿Estás listo para recorrer la senda del águila? Si es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda Sí Bueno, vamos Un poco de la... Ahí va Drogas Las drogas no son buenas chicos Así que no las toméis ¿Pero qué es eso? ¿Por qué tantos cabros? ¿Hola? Nacimiento Pubertad Juventud Adulto Y muerte Y en toda suya Bueno Me tiraré Supongo que Esto querrá decir Que me he redimido No puedo acompañarte Padre Valor Hijo Tú espera Estaré de vuelta Cuando esta manecilla Lo lleve Porque Se mueven las figuras Me dan mal rollo Muy mal rollo ¿Padre? ¿Dónde está el chico? Le dije a las seis No me tiran los que dan una bachana ¡Padre! ¡Soy yo! ¡Estoy aquí! Muy Muy mal rollo Parece que me estoy Están desfilando O algo No sé Uff Me pego No se va a que me de ahí ¡Ve que la duele! ¡Qué fuerte! ¡Uff! ¡Papá! 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 ¡Ele! Este parece el patio donde mataron a este... A quien me culpan, a quien me ha muerto. Parece que has causado un buen jaleo. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia. Y tú todavía veo. Creo que soy mala gente para hacer todo esto. Si consigues sacar la cabeza del trasero, intenta encontrarnos. Gajarías de maravilla. Ve que me quedo. No has hecho bastante para pagar la bondad de mi vida. ¡Bon dieu! ¿Te ha matado al señor de la sala? Sí. Tengo mucha suerte de contarlo. La encontré en el... La encontré en el... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Son asesinos, no? ¿O es aparente? ¿Natur? ¿Natur? ¿Qué es Natur? ¿Qué pasa? ¿No tenía que haberme acercado tanto o qué? Sí. Pues parece ser que no tenía que haberme acercado. Mata al asesino sin que te detecten. Pero perfecto. Voy a ir alrededor. Supongo que esto será como una especie de entrenamiento extraño. Ahí estás. ¿Qué? ¿Quién es? Parece el mismo. Te está. ¿O qué? ¿Qué pasa? Son las palabras que renunciaron nuestros ancestros. Las palabras que dan vida a nuestro credo Aleja tu hoja de la carne de los inocentes Ocúltate a simple vista No pongas en peligro a la hermandad Que estos preceptos se graben en tu mente Cúmplelos y prosperarás Incumplirlo será tu perdición Arriba, asesino Arnaud Dorian no ha muerto Ha sido borrado de este mundo Y sus fallos y pecados Ahora son polvo Esta noche renace Como novicio De la hermandad de asesinos Muy bien, mola, mola La iniciación mola Y más si me Si hacen borrar mis fallos Me mola mucho Que se que tarda en cargar, ¿no? Ahora Digo yo que tardaba mucho Hola de nuevo Ahora que ya conoces la vida de asesino ¿Estás dispuesto a unirte a nosotros y luchar? Alfil carga el archivo Enseguida El mes pasado robamos un archivo multimedia de Abstergo Con una información sorprendente No compartiremos el hallazgo con cualquiera Al pulsar reproducir te unirás a los asesinos Si estás dispuesto a enfrentarte A la amenaza temblar Y salvar el mundo de las garras de Abstergo Pulsa reproducir Siéntate Y descubramos la verdad Vamos a descubrir la verdad Se ha dicho Buena lección Bienvenido a los asesinos Hemos iniciado Gregor Mendel, Alfred Cossel, tal En los años 50 Se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice Unos años más tarde El trabajo de Crick y Watson Desmontó esta teoría en favor de la doble hélice Hoy en día sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas trazas de ADN precursor Una antigua raza cuyos raros genes están integrados en los nuestros Ahora sabemos que el ADN de triple hélice es la base del genoma de los precursores Es la piedra roseta genética de nuestra era Si lo desciframos Si secuenciamos el genoma precursor completo El conocimiento obtenido sería ilimitado Con la tecnología del Animus la historia de los precursores se abrirá para nosotros por primera vez Descifraremos antiguas lenguas y una tecnología milenaria será toda nuestra Imaginemos las posibilidades si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del Eden Tales descubrimientos serían más importantes que la división del átomo El año pasado encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante Cuyos genes contenían ADN humano y precursor en una proporción increíble 25 a 1 Empezaremos a trabajar con esta muestra Nuestra meta es descifrar la triple hélice Secuenciar el genoma precursor Y cambiar el mundo a mejor para siempre Bienvenidos al proyecto Fénix Lo venden muy bien Saben venderlo muy muy bien Lo extraño es lo de los proyectos que son muy raros Esta es la situación El año pasado Abstergo se hizo con el cuerpo de un sabio Una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo Esto impulsó la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente Cuantos más se encuentren, más cerca estarán de su objetivo final Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más Pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo ¿Y por qué Arnaud, Dorian? ¿Por qué un asesino que vivió la revolución francesa? Resulta que en algún momento de su vida Arnaud entró en contacto con otro sabio Necesitamos que averigües cuándo y dónde ocurrieron esos encuentros Si Arnaud estuvo presente cuando ese sabio murió Abstergo hallará su cuerpo Naturalmente, queremos encontrarlo primero Y aquí es donde entras tú No será fácil La memoria genética debe explorarse en el orden correcto para mantenerla estable Pero estamos convencidos de que serás capaz Y no estás solo Otros iniciados asesinos como tú están colaborando en finalizar esta lucha Si necesitas más experiencia o entrenamiento, busca su ayuda Muy bien Cargando nueva secuencia Muy bien Pues habrá que buscar ese sabio, ¿no? Sea quien sea Tengo otra cosa para ti Cuanto más tiempo pases con Arnaud Más datos tendremos para incrementar tu sincronización con él Y para activar sus habilidades Mira, echa un vistazo a esto Muy bien Me voy a poner un poco de sigilo De este Una última cosa Mientras estabas manos a la obra Le pedí al Phil que investigara los recuerdos de Arnaud Era un tipo ocupado ¿Ves ese símbolo? Es una misión cooperativa No sé tú, pero yo juego a muchos juegos multijugador Así que pensé que te gustaría probarlo Son misiones que Arnaud emprendió con sus compañeros Así entenderás mejor de qué va nuestra organización Camina hasta la señal y recibirás todos los detalles Los he marcado en el mapa Vale, no tengo conexión a PSN Un pimentero Creo que se llamaba así por los cinco cañones que tenía Bueno Pues vamos para allá, ¿no? Voy a coger este cofre a ver si puedo Muy bien Creo que a ese le tengo que pillar Creo que es el típico que va chivándose de todo Ya está Muy bien Pues volvamos al sitio Voy a coger este cofre Y así consigo dinero y todo eso Y la convolución El palacio de justicia Tengo que asustar a los abuzones Vale Creo que con esto vale, ¿no? Bueno Vamos a ver qué hago ahora Bueno, desde aquí arriba me despido del capítulo de hoy Sé que no he hecho gran cosa Solo me he metido a los asesinos Y he completado la misión para ser un asesino Hemos visto otro trailer de Abstergo Perdónme Y poco más Pero bueno En el próximo daremos más de sí Y nos meteremos en la misión Así que Espero que os haya gustado Y que le deis like Si compartáis Y os suscribáis Y hasta la próxima Venga, hasta luego ¡Gracias!